del caso del perrito arrastrado en Villasverona que fue exhibido mediante un video en redes sociales y bueno, aparecieron y vinieron a las versiones de San Nicolás de Ticienta, punto auxiliar de Teguacán, Puebla ¿Qué sucede aquí? Vía redes sociales nos reportaron que pues había una movilización de elementos de la Corporación Bienestar Animal y pues bueno, nosotros al arribar a este lugar nos percatamos que es el director, el coordinador y pues bueno, al preguntarle, identificarnos que pasa aquí, él nos platica que pues es una visita del caso del perrito arrastrado en Villasverona que fue exhibido mediante un video en redes sociales y bueno, al parecer vinieron a buscar a la dueña del perrito y pues bueno, en estos momentos ellos acaban de tener un diálogo con esta persona y vinieron pues a hacer un apercibimiento o una visita